Me alegra que hayas despertado. Tengo unas preguntas para ti y me gustaría que las respondieras. ¿Es usted doctor? ¿Dónde está esa cosa que me atacó? ¿Y mis padres? Tranquilo. Estás en el hospital. Es precisamente de eso de lo que te quiero preguntar. Cuéntame qué fue lo que ocurrió. Quiero saber todo desde el inicio para poder ayudarte. Bueno, todo... todo inició hace unos cuatro días. Cuando salía del colegio con mis tres amigos más queridos. Sus nombres eran Alejandro y Alicia. Alejandro nos había contado que una vez escuchó una leyenda que decía que existe un pequeño texto que al ser pronunciado invocarás a un ente terrible y maligno que aniquilará a la persona que más odias en el mundo. Pero... todo tiene un precio. Y ese precio es tu cordura. Pero claro, era solo una leyenda. Simplemente nos reímos de eso al platicar sobre quiénes serían las personas a las que odiamos y que ese monstruo mataría por nosotros. Entre risas y bromas le preguntamos si sabía algo acerca del origen del texto. Curiosamente nos contó que esa historia se la había narrado su abuelo y si queríamos, podríamos ir a preguntarle para ver si sabía algo más. Como no teníamos nada que hacer, nos propusimos ir esa misma tarde a su casa para platicar con su abuelo sobre eso. Llegamos a su hogar. Nos sentamos y entonces llegó un señor muy mayor. Le calculé unos 90 años, sin embargo se veía bastante bien para su edad. Nos saludó muy amablemente y comenzamos a preguntarle sobre el texto. Algo que, al parecer, no fue una buena idea. Simplemente se levantó y nos dijo que nos fuéramos. Entonces Alicia y yo volteamos a ver a Alejandro, que estaba tan sorprendido como nosotros por la respuesta de su abuelo. No sabíamos cómo reaccionar. En ese momento nos paramos y simplemente salimos de su casa. Alejandro nos dijo que hablaría con él y quizá le podría sacar un poco de información. Se disculpó por lo sucedido. Nos despedimos y cada quien regresó a su hogar. Al día siguiente, en el colegio, Alicia y yo le preguntamos si había podido hablar con su abuelo sobre el texto. Lo que nos dijo fue realmente extraño. Todo gira en torno a su bisabuelo. Se llamaba Axeli. Él nació en Finlandia, un país lejano, ubicado en la parte más norte de Europa. Cuando era joven, sus padres y hermanos fueron asesinados por un hombre al que conocía muy bien. Ese hombre era su tío. Nunca supo cuál fue realmente la razón por la que cometió esos terribles actos. Lo único que quería era vengarse. Es entonces cuando buscó a su tío para hacerle lo mismo que hizo con su familia. Pero nunca lo encontró. Muchos años después, ya casado y con hijos, y de una manera muy extraña, llegó un día una anciana misteriosa que sin conocerlo le ofreció acabar con su tío de la manera más dolorosa que puede existir. Lo único que tenía que hacer era entregar su cordura. Su odio seguía tan fresco que sin dudarlo y casi inconscientemente le dijo que sí. La anciana entonces le entregó un texto el cual solo tenía que leer mientras pensaba en esa persona que odiaba con toda su alma. Tomó el manuscrito y comenzó a leerlo detenidamente con una furia atroz. Tiempo después tocaron a la puerta de su casa. Abrió y lo único que encontró en el suelo fue la cabeza degollada de su tío. Impactado lo tomó y la quemó muy lejos de su hogar. Después de eso, comenzó a tener, de vez en cuando, visiones macabras donde alguien llegaba y degollaba a toda su familia. Con el tiempo las visiones fueron empeorando. Ahora él era quien los degollaba. Cosas inexplicables pasaban por su cabeza cada vez con más frecuencia. Decía que a veces, fuera de su casa veía a un hombre alto, de cabello negro. Nunca pudo ver su rostro, pero su sola presencia provocaba escalofríos. A ese hombre lo vio muy seguido hasta el día de su muerte. Poco a poco se volvió loco, hasta el punto de tener que estar encerrado en su casa, debido a que decía que un hombre lo perseguía. Lo llamaba juluta. Además que las visiones que tenía eran cada vez más horribles e insoportables. Alejandro nos contó que lo último que le dijo su abuelo es que él guarda ese manuscrito maldito en un cofre que está en el ático de su casa. Jamás lo ha leído ni lo hará. Nuestra curiosidad era tan poderosa que decidimos ir ese mismo día en secreto al ático, para ver el manuscrito. Por la tarde los tres llegamos a su casa. Saludamos a su abuelo y estuvimos platicando y jugando. Llegó un momento en que su abuelo fue a tomar una siesta. Aprovechamos la oportunidad y sigilosamente subimos hasta el ático. Y ahí estaba el cofre, empolvado y muy viejo. Lo abrimos y notamos que habían muchos recuerdos, fotos, libros, pequeñas cajas con baratijas y, finalmente, el manuscrito. Era un pedazo de una especie de papel amarillento y realmente viejo, tan viejo que creíamos que se desbarataría en nuestras manos. Tenía escrito muchas palabras en finlandés. Lo tomamos y Alejandro comenzó a analizar su texto. Lamentablemente, él sabía leer finlandés, ya que su padre la había enseñado desde pequeño. Y entonces comenzó a leerlo. En el momento en que terminó, escuchamos un ruido muy fuerte detrás de nosotros. Volteamos, volteamos muy espantados, y ahí estaba su abuelo. Estaba pálido, mirándonos con el rostro más aterrorizado que habíamos visto jamás. Lo único que ocurrió después es que se dejó caer de rodillas y comenzó a llorar de una manera descontrolada. Entonces nos dijo, No saben lo que han hecho. Se han condenado para toda la vida. Aquellos que escuchen o lean ese texto sin haber pensado en la persona que más odian en su vida, terminarán siendo asesinados por el Juluuta, de la manera más horrible que puedan imaginar. Sus palabras, su rostro, sus ademanes, el miedo, todo eso nos dejó petrificados. Solo pasaba por mi cabeza, ¿acaso la leyenda era real? ¿Qué ocurrirá ahora? Los tres nos levantamos al mismo tiempo y dejamos caer el manuscrito. Entonces salimos todos de esa casa y quedamos en medio de la calle. Nos miramos. Nuestros rostros se veían claramente aterrorizados. Sin decir una sola palabra nos dirigimos cada quien a nuestras casas. Por la noche juraría que alguien estaba fuera de mi casa. Creía que me estaba observando. Sin embargo, no quería sugestionarme. Así que me fui a dormir. Al día siguiente, Alicia y Alejandro me contaron que también creyeron haber visto a alguien fuera de su casa. Según ellos, era un hombre alto, encapuchado, que solo se quedó fuera de sus casas por varias horas. El resto del día me lo pasé con ellos, platicando sobre lo sucedido el día anterior. Alejandro nos dijo que su abuelo llamó a casa de sus padres para avisarles que tenía que salir urgentemente del país, pero no dio más explicaciones. Solo se fue. Varias horas después cayó la noche y yo regresé a mi hogar. Mis padres no estaban. No tengo idea de a dónde se fueron. Intenté localizarlos, pero no respondían su teléfono. Estaba preocupado. Pero sabía que volverían. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando comenzó a llover y tocaron a mi puerta. Abrí, pero no había nadie. De repente, detrás de mí, todas las luces se apagaron. Ahí comenzaba a asustarme de verdad. Dejé la puerta abierta para que entrara la luz del alumbrado público y de la luna, mientras yo buscaba una linterna. La encontré en la cocina y escuché cómo la puerta de mi casa se cerraba fuertemente. Creí que el viento de la tormenta la había cerrado, así que me dirigí a la entrada y escuché que alguien subía las escaleras. Con la lámpara en la mano, comenzó a subir las escaleras para averiguar qué estaba ocurriendo. De pronto, los sonidos venían de mi habitación. Cautelosamente me dirigí hacia allí. De algún modo, algo me decía que tenía que salir de ahí corriendo lo más rápido posible. Sin embargo, otra parte de mí quería saber qué ocurría. Fue un grave error. Simplemente al entrar a mi habitación, la luz de la lámpara se apagó y escuché una especie de rugido animal que venía del techo. La poca luz de luna que entraba por la ventana me dejó ver un cuerpo deforme que desapareció a mi vista casi inmediatamente. Mi corazón latía muy rápido y comenzaba a temblar del miedo. Entonces una respiración bestial y agitada comenzó a resoplar en mi nuca. En cuestión de un segundo volteé y vi el rostro maldito de ese monstruo. Su piel era arrugada y de un color rojizo. Un par de cuernos ensangrentados le salían de su cabeza. Sus dientes estaban podridos y tan afilados como una navaja. Espinas puntiagudas le salían de diferentes partes de su infernal cara. Pero sus ojos eran lo peor. Eran completamente negros. Y al verlos vi mi propia muerte, sádica y sangrienta. El solo hecho de ver todo eso fue suficiente para romper mi alma. Cerré los ojos y dejé de escuchar su respiración y de oler su putrefacto aliento. Abrí los ojos y ya no estaba. Pero algo tocó en la ventana. Volteé y la luz de la luna golpeaba un cuerpo. Dándole la forma a su silueta. Ese demonio me observaba desde la ventana. Yo me quedé completamente quieto. Esperando a ver cuál era su siguiente movimiento. Su boca se abría mostrando esos dientes puntiagudos. Parecía que intentaba sonreír. Entonces lanzó un grito y comenzó a golpear la ventana hasta que la rompió. Cerré los ojos y puse mi brazo enfrente de mi cara para evitar que un vidrio se me clavara en el rostro. En ese momento, escuché como cayeron dos objetos pesados delante de mí. Abrí los ojos y vi las cabezas de mis dos amigos más queridos. Contuve mi vómito, pero no fui lo suficientemente fuerte y me desmayé. Era demasiado para mí. Y bueno, eso fue lo último que recuerdo, doctor. ¿Usted sabe dónde están mis padres? ¿Quién me encontró? Tiene que creerme. ¡Todo lo que digo es real! Por supuesto que te creo, amigo. Te creo todo. El demonio Joluta, tus amigos, el bisabuelo, tus padres... Ah, bueno, de tus padres... Solo tengo estos dos costales. Dentro encontrarás... Bueno, mejor descúbrelo tú. Y ábrelos cuando estés listo para regalarme tu cordura. ¿Doctor? Pero, ¿de qué está hablando...? No. No, maldito demonio. ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate!